La Guardia Civil detiene a tres personas por la venta de una recién nacida de tres días. La madre vendió a la niña por 10.000 euros a una pareja de Almería después de haber sido sometida a una inseminación artificial conyugal en una clínica de Málaga para cederles el bebé tras el alumbramiento, vientre de alquiler. La menor se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía. La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la denominada Operación Princesita, ha procedido a la detención de tres personas, como presuntos autores de un delito contra las relaciones familiares, al vender la madre a la niña que había alumbrado. Los compradores serían una pareja de Almería, que habrían pagado 10.000 euros a la madre por el bebé después de que fuera sometida a una inseminación artificial conyugal en una clínica de Málaga para cederles el bebé tras el alumbramiento, vientre de alquiler. La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una mujer vecina de Villamartín, Cádiz, que podría haber recibido la cantidad de 10.000 euros para ceder a su hija recién nacida a una pareja residente en Almería. Por tal motivo, los agentes se entrevistaron con los servicios sociales municipales, los cuales informaron que en una visita reciente que habían mantenido la mujer había manifestado que su bebé había nacido muerto y que ella había donado el cuerpo a la ciencia.